El secretario de Medio Ambiente del Distrito de Barranca, Bermeja, geólogo Humberto Vargas León, ha entregado un primer reporte del impacto ambiental de sendos atentados contra la infraestructura petrolera de las 100 infantas la noche del pasado domingo. Estamos terminando un comité de gestión del riesgo para evaluar el impacto de los dos insucesos que sucedieron en la infraestructura petrolera, mirando el impacto ambiental que tuvo en flora, en fauna, en los recursos hídricos, solicitando que se tomen las medidas para controlar esta contaminación y afectación que se dio en la área. En concreto, estamos trabajando, uno, Ecopetrol está reparando las tuberías, los oleoductos, se está haciendo la recuperación del hidrocarburo que hay en suelo. Ha explicado el funcionario sobre cómo avanzan los trabajos de contención y descontaminación de la zona impactada, trabajos que realiza Ecopetrol y sus firmas aliadas. Y, por supuesto, continuarán todas las articulaciones con las autoridades para tomar las medidas que sean necesarias. Nuestra prioridad, por supuesto, son las familias de la zona que, gracias a Dios, no se vieron afectadas. La Corporación Autónoma se hizo presente porque las afectaciones de tipo ambiental los regula y los controla la autoridad ambiental. Entonces, le estamos pidiendo ese acompañamiento para evaluar el impacto y, por supuesto, coordinar esa labor con Ecopetrol. También Vargas León ha resaltado la presencia y valoración que hace la Corporación Autónoma de Santander-Cas en la zona tras el ataque calificado como terrorista contra la industria petrolera y contra la comunidad impactada por este hecho inexplicable.